Me dan pena las chicas que han venido maquilladas, les vamos a conocer como son de verdad ahora. Ya saqué dos, tú sacaste dos. Yo no saqué dos. Entonces ustedes... Pero ojalá alguien sacar dos. Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video como tal, ok. El día de hoy vamos a jugar a sacando las manzanas de la tina con agua. Aquí tenemos las rojas para el equipo rojo y las verdes para el equipo azul. Verde. No había azules. No había azules. No había azules. Así que... Sí, la diferencia es que aquí el Irving está justo tras cámaras, enfermo. Te enfermo. Así que él no va a participar, pero el equipo azul dijo que una de las mujeres del equipo rojo podría hacer dos turnos, así que vamos a hacer. Porque somos chéveres, porque es equipo rojo, Gaby es egoísta. Sí, mejor vamos a hacer cambios cada minuto ya. Yo les digo cada minuto. Ajá. Siguiente, siguiente, siguiente. ¿Estás lista? ¿Estás lista? ¿Crees que vas a ganar? No sé. ¿Estás lista? ¿Crees que vas a ganar? No lo sé. No lo sé, no lo sé. ¿Estás lista? ¿Crees que vas a ganar? Siempre ganamos. Siempre ganamos. Aquí con el Paul y con su chupetón. ¿Crees que vas a ganar? Obvio. Todos los días. Obvio Bobby. Todos los días creo que voy a ganar. Estoy diciendo que tienes que sacar las manzanas. ¿Cuántas tienes que sacar cada uno? La boca. ¿Cuántas tienes que sacar cada uno? Tienes un minuto. ¿Tú crees que vas a ganar? Sí, no tengo la mordida. Está, se canse. Tengo mala la mordida. Sí. ¿Y tú Angie, crees que vas a ganar? Tengo los bra que tú no lo sé. Sí, sí. Me dan pena las chicas que han venido maquilladas. Sí. Vamos a conocer cómo son de verdad. Les voy a explicar bien las reglas por si no entiendan. A cada minuto les voy a decir cambio, viendo que no lo logra. La idea es que solo coge la manzana con la boca y ponga la boca. Así de simple. ¿Y si sí lo logra? ¿Ah? ¿Y si sí lo logra? ¿Sí lo logra? Cambia. Cada minuto diríamos cambio y por ejemplo si ya le tocó al otro chico igual cambia. Cada minuto será cambio, cambia, cambia. Me voy a ir hasta el fondo, ¿eh? Claro. Pero con la boca no con la quijada me van a estar sacando. Recuerden que tienen un minuto. Entonces, ¿quién va a entrar primero de aquí? Yo. ¿Ya? A la par van a jugar, ¿no? Solo una manzana no me quito por persona. Una manzana y va saliendo. ¡Ay, Diosdito! ¡Ay, Diosdito! Una, a las dos y a las tres. Ve, ya saco tres, ¿eh? No, 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 no. Te saco al minuto. Bueno, vale. Pues, ayúgate, quiero, falto. Bairon, ahógate, véron, ahí va, ahógate. Bairon, ahógate. Por ejemplo, abre la boca, abre la boca. Me jugo de. Vamos, vamos. Al minuto puede cambiar, falta de 50 segundos. Esa me está sacándome dos manzanas. Dos manzanas sacó la bibi. Cambio, cambio, cambio. Cambio, 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 cambio. Cambio. Cógele una, cógele una. Tres, tres, tres. Ya cayó. Se saca de un lado como está sacando esto. Sí, bien, bien. Angie ya sacó las dos y ya no pasó. Ya, Angie está lija. Cuatro. Cuatro, tres, tres. Eso, eso, así, así. Vamos, vamos. ¿Qué ven? Una. ¿Eso? Eso, eso. ¡Eso, eso! ¡Eso! ¡Abajo, abajo! Abajo. ¡Abajo, abajo. ¡Abajo, abajo! ¡Abajo! Pero uno. ¡Abajo, pero lo que decimos más. ¡Ay, mi总! ¡Una! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Vime! Vamos, como chance. Vamos, viva. Buenas Acá se me le falta tres Ya saqué dos sucio Ya sacó dos el virus Ya saqué dos No estamos en su vida Pero Juan David hay que sacar dos El Paul 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 Es el Paul Dale, dale, dale No, la bribe Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si Paulo Paul 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 no sacale la mas grande dale pa' jol yo 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 cambio 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 es la ultima manzana ya ganaron es la ultima manzana vamos vamos 2 segundos ganaron yo me había desgatado porque es que te iba a pegarle y meté la cabeza ganaron por por 2 segundos que ganaron porque nadie tenia que sacar dos masanas por el hielo pero estamos tres compitiendo contra el cuerpo por eso hay que ser legal bueno espero que el día se me vaya acercando a mi ropa estamos aquí con Jane ¿como te sentiste? adrenalina full todo bien camisetas mojadas camisetas mojadas con el grupo integrante del equipo rojo ¿que paso? tapa tapa porque esta vez tenia que dar una opcion por lo menos porque estan cuando cuatro contra tres pero no pues dijermos que los que salen ah no pues igual cambiando como estan compitiendo ahí mismo se siente estafado vamos con el la siguiente integrante del equipo rojo ¿como te sentiste? no se esa manzana se estaba podrida estaba podrida la manzana es que yo mordia y se quedaba ahí me dio frio ya eso es lo importante estamos acá con el integrante del equipo azul ¿como te sientes al saber que ganaste? siempre gano eso es bien mareador no eso es bien mareador por eso menos uno estamos es que ayer le dimos solo chance nada mas rica la manzana de si no pues no es cual pero ya no la manzana estoy malísimo por vos casi perdemos estoy mojada estamos con Angie creo que Angie fue una de las que mas dada por servicio se metió en la cabeza como vaya esta mojada no hubieras visto la ultima como se voto hasta el manzana que estoy mojada la competitividad competi que quese esta no son medio minuto como se siente casi nos ganaron porque ellos podian repetir el turno pero Jacobo como siempre alegra un minuto medio minuto tenian que hacer las mujeres y en un minuto no era una maneras perdidas porque solo podian sacar una manzana por vuelta si no hubiéramos dejado a la Lanchis de una sacada bueno como esto es justo yo creo que el capitán del equipo rojo estaba un poquito enfermo como ustedes saben yo voy a hacer la entrega a los 100$ que dices que no cuentes a quien? felicidades por los 100$ muchísimas gracias ya a la hora y ahora lo descalamos todo es el maquillaje anti agua no se sale ni de punta de maquillaje es que no estoy manquillaje asi soy asi soy y bueno chicos eso ha sido todo perdido la verdad que divertí mucho hubiera querido participar pero no soy parte de ningún equipo asi que mentira ve ya esta todo el mundo se llama rojo porque aqui todos ganan trampa trampa por que? pues son falsos cuenta cuenta peradito de inquietudes ya sea ya les dije mija tu trampa por lo menos tenia que dar medio minuto a las mujeres dice que es trampa dice tu que piensas? yo pienso que si cual fue el por que fue el trampa? porque tenia que ser medio minuto para las mujeres para que el seque pero casi ganan por media manzana casi esta manzana por dia tu que piensas? yo nada yo en menos de medio minuto saque en 3 segundos acaba ay dios muy bien muy bien y vamos que te fijan las bolotas y no puedes chifar una me dan la cara hasta el fondo vete 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 casi nos vena por tu cuerpo te han ganado te juro te juro si hubiese estado acá no me hubiese metido ya viste va a ser caso bueno el equipo gana por 2 segundos debe haber sido exactamente por 2 segundos que pierde el rojo y de hecho parecia que el rojo ya les iba a ganar porque ellos solo tenian 2 y ellos aun tenian 3 y se le caia cada rato se me caia las bolas de la boca gracias